Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y tú, qué gusto ver acá, Javier. Bienvenido. Creo que hace un año hablamos acá, ¿no? Increíble que rápido pase el tiempo, ahora estemos un año después. En el auto show de Detroit. No está tan frío, hace un poco que la nieve causa problemas. Pero bueno, ese es otro tema. Tienes toda la razón. Por suerte estamos acá adentro y aquí en el stand de Infinity. Cuéntame, ¿qué ha pasado en Infinity en un año? Hay muchos modelos nuevos y mucho éxito, ¿no? Bueno, qué gusto que me preguntas esto. Voy a empezar contándoles y compartiendo con ustedes que estamos muy contentos. El año 2016 fue récord para nosotros. Récord histórico en el total de ventas. Un mes de diciembre muy importante con 21% arriba del año anterior. Y esto tiene que ver efectivamente con lo que estabas comentando. Hemos tenido varias introducciones este año. Probablemente empezaron en el orden de calendario. Tuvimos el cambio del minor de QX60 durante todo el año. Que ha sido sumamente bien acertado en Estados Unidos. Después también lanzamos los motores. Q50, ¿no? Anteriormente teníamos uno. Lanzamos con tres motores que obviamente nos ayudó a expander. En agosto lanzamos Q60. Fabuloso, la verdad. Lo manejé y me encantó. Espectacular. Un diseño increíble. Como bien dices, el manejo. Y bueno, en septiembre lanzamos QX30. Que es completamente una marca nueva para nosotros. Un segmento nuevo para nosotros. Y todo esto nos ha ayudado importantemente a tomar una parte de una conciliación fuerte. El Q6, le vamos a hablar un poco. Porque ese auto ya tiene mucha historia de Infiniti, ¿no? Y entonces, la gente siempre estaba esperando eso porque es un Coupé deportivo. Y aunque mucha de la industria está pasando a crossovers y SUVs, ese es un auto muy importante para Infiniti. Definitivamente. Bien lo acabas de decir. Tiene una historia. Coupés tiene una historia muy importante para Infiniti en Estados Unidos. Efectivamente, el segmento a lo mejor no es tan relevante en términos de volumen. Pero claro que sí para aquellos entusiastas que busquen este tipo de automóviles. Y tenemos a muchos clientes de edades de mucho tiempo atrás. Entonces, también tenemos no nada más la parte padre de poder presentar un modelo completamente nuevo en términos de diseño. Pero también la posibilidad de tener los tres motores. Así que hoy tienes al cliente aquel entusiasta que quizá tuvo su primer Coupé hace muchos años. Y dice, ahora quiero un 400 caballos de cuerdos porque tengo todo. Y también aquel que está entrando al segmento de Coupés que dice, bueno, vamos a empezar con un 4 siguientes. Y bueno, las SUVs son muy importantes. Y como vemos ahí al fondo, este nuevo concept car. Que siempre Infiniti presenta concept car que son muy cercanos a la producción. Eso es muy interesante. Toda la razón. Esta es la historia de Infiniti. Estamos muy contentos, muy orgullosos del concepto QX50. Para Estados Unidos, en el momento que se confirme, es sumamente importante. Hoy el 30% de los autos que se venden en la industria del lujo es exactamente en este segmento. Estamos súper orgullosos del diseño. Es completamente Infiniti. Estuve en Japón en diciembre para ver este modelo que estamos presentando hoy. Y la verdad es que dije, wow. Es increíble. El diseño es fantástico. Es un Infiniti. Tiene todas las características. Estamos muy contentos y también esperando que se logre poderse y se conforme prontamente. Pues felicidades porque ahí estamos viendo el trabajo de otro latinoamericano, Alfonso Albaiza, ¿no? El director del diseño. Que por cierto, llevó el QX60 a Cuba, a su país natal. Una cosa realmente interesante. Así que muchas gracias por el tiempo. Sé que andas muy ocupada por todas las cosas que están pasando con Infiniti. Así que espero que no pase un año, ¿no? A ver si nos podemos ver antes de... Me encantará. Al contrario, Javier, como siempre, muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad. Muy contentos, muy orgullosos y muy contentos de saludarnos. Gracias. Gracias. Chao.